Hoy voy a romper mi juramento De quererte todas las vidas a la muerte No quiero ser la burla de la gente Que me dice que soy un tonto por tu amor Hoy voy a romper mi juramento De quererte todas las vidas a la muerte No quiero ser la burla de la gente Que me dice que soy un tonto por tu amor No quiero ser la burla de la gente Que me dice que soy un tonto por tu amor ¿Cuántas veces tú me engañaste y te perdoné? ¿Cuántas veces tú me mentiste y yo lo olvidé? Es que siempre creí en tus palabras Porque te amaba Hoy voy a romper mi juramento De quererte todas las vidas a la muerte No quiero ser la burla de la gente Que me dice que soy un tonto por tu amor No quiero ser la burla de la gente Que me dice que soy la burla de la gente Que me dice que soy un tonto por tu amor Por tu amor Ya no soy un tonto por tu cariño Ya no soy un tonto mujer Ya no soy un tonto por tu querer Mentirosa y mala mujer Ya no soy un tonto por tu cariño Hiciste daño a mi querer Ya no soy un tonto por tu querer Mentirosa y mala mujer Ya no soy un tonto por tu querer Ya no soy un tonto por tu querer Mentirosa y mala mujer Ya no soy un tonto por tu cariño Hiciste daño a mi querer Ya no soy un tonto por tu querer Mentirosa y mala mujer ¡Ay mamita! Ya no soy un tonto por tu cariño Ya no soy un tonto por tu cariño Ya no soy un tonto por tu querer Ya no soy un tonto por tu querer Mentirosa y mala mujer Ya no soy un tonto por tu cariño Hiciste daño a mi querer Ya no soy un tonto por tu querer Mentirosa y mala mujer